Hola, buenas tardes. Volvemos con un nuevo capítulo de Darkwood y vamos a continuar justo por donde lo habíamos dejado. Muy bien. Acabamos de terminar la misión de la boda. Y vamos a empezar a investigar el bosque silencioso. A ver qué tal todo. Había investigado prácticamente todo lo que hay por esa zona. Así que poco a poco. Debería llevarse bien una fuente de luz, que conseguimos una linterna en la boda, lo cual está de butamadre. No sé si llevar baterías para la linterna o no. Aquí tenemos al comerciante. Creo que no teníamos nada para comerciar. Vamos a ver qué llevo conmigo. Vendas. Vamos a hacer unas cuantas vendas. Y así, de paso, dejamos hueco para esto. Vendas, fijo que acabo de ir usando, así que... Ah, pensaba que no estaba a tope de vida, pero sí que estaba a tope de vida. Ahí viene un conejo. Debe de ser ilusión mía. Aunque juraría que hay un conejo corriendo. Ah, pensaba que no estaba a tope de vida, pero sí que estaba a tope de vida, pero sí que estaba a tope de vida. Fijo que hay algo que aumenta la estamina, tío. Ah, bueno, claro, comer. Comer aumenta la estamina. Vale, es para aquí. Tengo que me cargué... Nada, la lámpara que ya se quedó sin gasofar porque me lo dejé prendido, si no recuerdo mal. Ah, un trapo. Y una botella. Vale, me pasé. Era tres... Mierda, ya estaba en el tres. Tres, 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 confirmado. Ubicación contra el desconecito del bosque silencioso. Perfecto. Casa de Piotrek. Hola, amigo. Hola. En el último escondite... Busca una salida debajo del suelo. Vale. Vale. No me gusta cómo suena eso. Cabrón. Hostia, ¿cómo corre? Hostia. Hostia. Qué bien hizo traer vendas. Se tiró. Se tiró. Se tiró. Esto va por aquí. Este lo tengo que matar. Porque si hay un escondite tendré que llevar mis cosas del otro escondite a este. Hostia, cabrón. Pero venga. Venga. Ahí no me distes, ¿eh? Uf. Cabrón. Ni la vi. Me he echado dos horas peleando con el perro. Mierda. Vamos a ponerle ya. ¿Pero qué? Vale. Esto siempre es bien. Bueno, me carga el otro. Esto debe ser el escondite. Sí, es el escondite. Este lugar podría ser un buen escondite. Hombre, se llama escondite del bosque. Vale, perfecto. Igual la exploración la dejamos para mañana y hoy lo que nos vamos a dedicar es a traer todo el escondite. Hostia, mira que de puta madre. Aquí hay una lámpara. Banco de trabajo y todo en la misma. Puerta. Hostia. Ah, vale. Esto se puede reparar. ¿Cuál sería la puerta principal? Esta. Vale. Vale, vale, vale. No es tan mala disposición como pensaba. Si esto se puede reparar. Esta la tapeamos y aquí ponemos las trampas. No tengo tablas. Vamos a encender el horno. Horno encendido de nuevo. ¿Cuarenta? Antes daba tanto. No. Este horno da más que el otro horno, ¿eh? Vale, vamos a ir dejando hasta aquí, así le borramos espacio. Gasolina, que siempre está bien. Perfecto. Troncos de madera. Perfectísimo. Necesito una llave. Caja. Pues vale. Patatas y mierdas. Sí, me da que poco vamos a explorar. Vamos a echar la gasolina que acabamos de encontrar. Gasofa. Aquí. Por cierto. Sí, tengo una pila. Vale. Estoy escuchando. Vamos a llenarlo a tope. Veis abajo la barrita que nos está llenando. Vale. Barricada. Perfectísimo. ¿Eh? Un timbre. Examinar. Servicios de degustación y transporte de licorio. Rápido y eficiente. Llámame ahora. Puede ser interesante. De momento no te llamo. Te dejo aquí. Vamos a poner... Voy a tener que vaciar todo, así que... Esto me lo llevo. Y el resto lo vamos a dejar. Armas y todo incluido. Ya colocaré cuando tenga tiempo de colocar. El reloj no. El reloj me lo llevo. ¡Oh! Lo que sí que vamos a usar es... Comer una patata y... Esto también me lo voy a llevar. Vamos a usar unas vendas. Esto lo dejo aquí. Y me lo voy. Cosas importantes que vamos a necesitar. Ya desde el principio. Tengo una pregunta. Ah, vale. Que no. Que me la quito del inventario la pila. Si ando hacia allí en línea recta debería de llegar. ¿No? Vale. O sea, lo principal que tengo que traer son clavos. Hacia allí. Si esto me lo como. Es como comer... Sí. También da respiración. Debe de durar como un minuto. Pero hostia que si se aguanta más, ¿eh? Igual con estas puedo dar dos viajes y todo. Aunque creo que no tenía muchas pastillas de estas. Eso fue un tiro. Como se nota que ya se me ha acabado el efecto. Como se nota que ya se me ha acabado el efecto. Lo principal, lo principal. Lo principal, principal. Madera. Vale. Vamos a llevarnos esto. Gasolina. Madera. Puntas. Trapos. También me voy a llevar unos cuantos. Y algo de alcohol también. También. Vale. Son las tres de la tarde. Vale. Vale. Y aún me quedan horas para hacer este viaje. Y creo que otro, ¿eh? Y yo creo que mañana, según se levante el personaje, le haremos otro viaje más y ya tendremos la mudanza completa. Lo que no estoy muy seguro de que si estará de verdad, estará arreglado el... O sea, el banco de trabajo estará a nivel 2 o estará a nivel 1. Mierda. Bueno. Ya no vuelvo a pisar eso. Lado positivo. Primero. Vamos a... Descargar algo de peso. Igual le meto dos barrofas enteras y a tomar por culo, ¿eh? Que aquí tiene pinta de que estaré bastante tiempo. Bueno, ya va por más de la mitad, ¿eh? Con la coña. De momento vamos a meterlo todo al mogollón y ya lo colocaremos por la noche cuando tenga más tiempo. Al reloj me lo llevo esto también. Esto también que lo quiero comprobar. Eh... Espera. Bueno, ya lo tapio por la noche. Lo que quería comprobar... Oh, sí, sí, sí. Se le pueden cambiar las pilas. Volvamos. Son las 6 menos 10. Yo creo que sí que me da tiempo, hombre. ¡Mierda! Ah... Ah... Gracias. Mierda, debo volver a mi refugio antes de que caiga la noche. No sé si me dará tiempo a volver al otro. Vale, tardo unos 40 minutos, 50 minutos en hacer el recorrido. O sea que llegaré para las 8. Sí, hombre, sí que me da tiempo. No es que me sobre tiempo. Pero el tiempo me da. Vamos a ir rápido. Satarro también. Para las 9 empieza la noche. Sí, yo creo que sí que me da tiempo, hombre. Si no me despisto demasiado. ¿Vale? 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 Gracias. ¡Qué bien están hechas las sombras en este juego! ¡Mierda, cabrón, cabrón, cabrón! ¡Gracias! Vale. La otra está en Casa Cristo. ¡Gracias! ¡Vale! 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 Vale. Igual hoy debería quedarme aquí solo con esta luz. Y... Ponerme unas vendas aquí. Vale. Coger algo de chatarra. Hacer un par de estas. ¡Hostia! ¡Vale! Vale. Y vamos porque... Esto se cierra. Esto se deja aquí. Una trampa para osos. Dos. ¡Qué susto! Me pegó el condenado. Tres. Que vamos a poner aquí. Otro. 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 Pesado, ¿eh? Se pido. Se pido. No. No, no del todo. Tres. No pasa, compañero. Tu monstruo. No pasa, compañero. Día 7. Y el primer día en noche silenciosa. Digo, en bosque silencioso. Continuaremos en el siguiente capítulo. Hasta entonces. Cuidados mucho. Y sobre todo, sed buenos.